Séptima carrera. Décimoctava eliminatoria para el Futurity México. Ejemplares cuarto de milla de dos años nacidos en México, recorren 250 yardas. Buscan su pase a la gran final del domingo 15 de mayo. Participan número dos de Texan Dowsen, Andrés García. Número tres, Pescado Junior, Martín Hernández Bautista. Número cuatro, Juan Corona Kuhl, José Ambrosio. Número cinco, Chocolata Sebris, Edi Cuellar. Número seis, Estrella Corona, Alberto Cerón. Número siete, Edonita de Flawin, José Manuel Rosado. Número ocho, Aguerrido Patriot, Jairo Acosta. Número nueve, Sim Momsi, Leonardo Vidaña. Arrancan en trece minutos. Pista rápida. ¿Todos listos? Arrancan en trece minutos. Juan Corona Kuhl, Número cuatro, Chocolata Sebris, Número cinco. Por fuera el nueve, Sim Momsi viene con mucho vuelo. Sim Momsi empieza a dominar. Sim Momsi se lleva la victoria. Nueve, cuatro, cinco. ¡Así llegan! Resultado de la fotografía. Segundo lugar, Número cuatro, Juan Corona Kuhl. Tercero, Número cinco, Chocolata Sebris. Cuarto, Número ocho, Aguerrido Patriot. Llegada nueve, cuatro, cinco, ocho. En el círculo de ganadores, Número nueve, Sim Momsi. Castrado, Colorado de dos años. Criado en México por el señor Salome Gallegos. Pertenece a la cuadra El Manantial. Entrena, José de Jesús Valdivia. Montó, Leonardo Vidaña. Ya es oficial a llegada, nueve, cuatro, cinco, ocho. En la octava carrera, Número uno, Banus. Será montado por Mario Alberto López. Número cinco, Jay Zane. Llevará medio kilo de más. Número ocho, SF Queens of Hearts. Será montada por David García. Llevará medio kilo de más. 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 Gracias.